Hola a toda la galaxia y bienvenidos al canon de septiembre de 2018. Comencemos. Darth Vader Vader viaja a Mustafar para construir su fortaleza con la ayuda de la coronel Brenne, arquitecta imperial que ayudó a quitar todo rastro de los Jedi en el palacio del emperador. Junto a ellos también viaja el ayudante de la coronel, el teniente Rogo. Ya estando en el planeta, Vader decide ir al mismo sitio donde hizo sangrar su cristal kyber números atrás. Al parecer en este lugar, Vader pudo llegar más profundo en la fuerza y sabe que en otro lugar sería imposible. Brenne intenta entender el estilo de Vader pero fracasa. Al volver a la nave, su ayudante le dispara. No pudo evitar ser llamado por la máscara de Lord Momin. Según Sidious, este Lord Sid no construía su legado mediante la destrucción, sino que prefería crearla. Esta máscara se vio por primera vez en la miniserie de Lando y hace unos números en esta serie. El emperador le aconsejó a su aprendiz que se la llevara a su viaje para que Lord Momin le ayudara con su misión. Usando al teniente, pudo crear una versión muy cercana al castillo de Vader que vimos en Rogue One. Star Wars Rogue Squadron logran hacerle entender al resto de la flota rebelde que pueden despegar los demás cazas si se acercan a las puertas de los hangares. Mientras tanto, Leia descubre la forma de reiniciar los sistemas de los cruceros. El código está a bordo del Ejecutor, así que haciéndose pasar por tríos y usando su nave, Leia y el grupo de Draven logran entrar en el Superdestructor Imperial. Vader vuelve al Ejecutor y empieza su caza de rebeldes. Por fin consiguen los códigos, pero Draven y los demás deciden ganar tiempo para que Leia pueda escapar. Toda esta parte me recordó demasiado al final de Rogue One. Han y Luke intentan derribar el Zatai sin saber que Leia está dentro. Sin un casco de piloto no puede comunicarse con ellos, por lo que decide destruir otro caza imperial dando a entender que no es un enemigo. Los tres llegan al crucero para reiniciar el sistema y salir a la velocidad de la luz. Luke y Leia convencen a Dodona de volver a la base Makota para salvar a todos los soldados que puedan. En este número me gustó ver a Han pilotar un X-Wing, aunque él puede pilotar lo que sea. Antes de morir por fin supimos cómo se sintió Draven tras los eventos de Rogue One. Según él siempre le fastidió que Jyn Erso fuera la heroína y él acabó siendo el tipo que se equivocó. Doctora Aphra Anual 2 Noc y Winlos es una pareja de cazadores un poco peculiar que son contratados por Aphra. La arqueóloga les miente diciendo que su jefe quiere una bestia propia como Jabberhot tiene su pequeño rancor. Cuando entran al templo ven a muchos de los mejores cazadores muertos. Al derrotar a la bestia descubren que Aphra contrató a todos los cazadores anteriores y que no les pagaría nada. Un cazador Twi'lek antes de morir mató a la bestia con sus últimas fuerzas. Es entonces cuando Aphra sale del estómago de la criatura con un traje protector. Aphra fue al templo a robar un ídolo pero acabó siendo engullida por la bestia. Es por eso que recurrió al plan de contratar a cazadores, porque los blasters causarían que el escudo de la criatura la matara. Aphra sale del templo con su mochila propulsora. Windloss, que adquirió un droide en Tatooine con habilidades de carterista, le robó el ídolo a Aphra antes de que saliera volando. Lando, doble o nada. Lando consigue ayudar a los petrusanos a vencer a los imperiales y empezar su rebelión. Sin embargo, el halcón quedó desprotegido y los imperiales lo capturaron. L3 y Lando rastrean a donde llevarán su preciada nave para recuperarla. El equipo de Cristis consiguió una lanzadera imperial para escapar, y de paso llevar a Lando a Bandor. Es ahí donde se encontrarán con Han solo. En general, me pareció una serie entretenida pero no supera la serie de 2015. Poe Dameron. Poe convence a Leia de ir a ayudar al escuadro negro para dar un mensaje a la galaxia. La resistencia no deja a nadie atrás. Sin embargo, Leia le dice a Poe que solo podrá ir él solo. No puede arriesgar lo poco que queda de la resistencia en el halcón milenario. Mientras Snap y Kare distraen a la primera orden, Jess y Suralinda, que parecía que había muerto, piensan en un plan para acabar con sus perseguidores y poder activar las torretas de la ciudad. Kare, a punto de ser derribada, llega Poe al rescate con una joya de nave. Un préstamo de Gracchus el Hutt. Los de la primera orden creían que Poe y el resto de la resistencia había caído en Krait. Poe les cuenta la verdad sobre Snoke y lo demás, pero ellos un poco desorientados al final no le creen. En la ciudad, Jess activa las torretas y derriba en el crucero de la primera orden. La primera ministra Grist les promete unirse a la resistencia. Poe ahora entiende que la resistencia no va sobre héroes o los Jedi, sino de salvar su galaxia y que la resistencia acaba de empezar. Doctora Aphra. Faltan 10 minutos para que la prisión impacte con el planeta. Aphra intenta salvar con una cápsula de escape a San Starros y a Tolvan, pero en el último segundo, Tolvan se sale y se queda con Aphra y Lobset. Los tres esperan a Tam Poe para que llegue y entregarle a Lobset, que se hace pasar por el Dr. Evasan y poder escapar. La Spore espacial se siente atraída por Poe. Al intentar poseerlo, lo logran congelar y Aphra consigue el sable de luz antiguo. A punto de por fin escapar, son atacados por triple cero y también llega Vader a la fiesta. Aphra, harta de estar en este tipo de situaciones, le pide a Tolvan que use el BOR para borrarle la memoria. Star Wars Adventures. En este número, Chewie y Han solo son persiguidos en las dos historias. En la primera, acudieron a Markin para vender varios mazos de Shabak marcados a Sefin Tuso, que dirigía un casino, pero fueron persiguidos por Bulen Kandrun, que estaba trabajando con Tuso. La segunda me pareció más interesante. IG88 le cuenta a Basin Netal, caza recompensas del despertar de la fuerza, de la vez en que casi captura el halcón milenario. Lo interesante es que intentó capturarlo con la ayuda del comandante Kalus, de Star Wars Rebels. También mencionan que fue contratado años después por Vader para volver a capturar el halcón, pero por culpa de Boba Fett, no pudo. Por lo que yo entiendo, esta historia de Basin se situó a poco antes del despertar de la fuerza. En la película vemos que al final informa a la primera orden de encontrar a BB-8, que iba en el halcón milenario. Y eso ha sido todo por este mes de septiembre. Como siempre, no olvides dejarme tu opinión de estos cómics, dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.